Bien, empezamos el mes de junio, tenemos nueva serie que se llama Herederos y antes de entrar en materia quiero también pues saludar a las personas que están ahí conectadas en vivo y en directo, en diferido, gracias por estar con nosotros, sabemos que hay gente desde Perú, desde Australia, desde Chile, desde Estados Unidos, que tal si damos un fuerte aplauso a todas esas personas que están ahí viéndonos, bienvenidos, es un honor poder estar con ustedes. Bien, vámonos entonces a la palabra del Señor y quiero que me acompañes a Deuteronomio capítulo 7 versículo 9, mientras lo encuentras o mientras aparece en pantalla, como te dije vamos a empezar la serie Herederos y queremos con esta serie que puedas aprender más acerca de la bendición del Padre, bendición que va de generación en generación, que puedas aprender que en el corazón de Dios está el bendecir no solamente tu vida sino la de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, alguien que diga amén a eso, que aunque tú no lo vas a ver en esta tierra quizás, aquí seguirán siendo bendecidos a causa de la bendición que hay sobre tu vida. Mira esta palabra tan hermosa, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios, Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones, ¿por cuántas? Y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Incline su rostro y oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, tú estás en este lugar y pido Dios que hables a través de ella, que te manifiestes con poder y con gloria, que cada corazón sea, Señor, impulsado a buscar más de ti, a creer en tu bendición y a creer que de generación en generación tú seguirás cumpliendo tu pacto. Glorifícate en este día y Señor que tu Espíritu Santo haga como quiera en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén, amén. Bien, la palabra herencia, según la RAE, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir a alguien son transmitibles a los herederos. Según el diccionario bíblico, es el conjunto de bendiciones entregadas por parte del padre a sus hijos como parte del legado generacional. Y por eso el título de este mensaje es el mismo de la serie, hoy empezamos, hoy es la introducción y es herederos. Y con esto quiero darte a entender que estudiaremos padres de la fe que marcaron generaciones. Iremos desde hoy con la vida de Noé y terminaremos allá con la vida de José el último domingo de este mes. Así que presta mucha atención porque sé que será de gran edificación. Y este tema de la herencia, quiero decirte algo, como padres hay una herencia y hay un legado que dejar a los hijos. Pocos aménes, pero lo voy a decir otra vez. Como padres hay una herencia y hay un legado que debe dejar a tus hijos. Y debes pensar en qué herencia y qué legado vas a dejar cuando no estés en esta tierra. Porque tú eres bendecido para bendecir a la siguiente generación. No es para solamente yo ser bendecido y recibo y recibo, sino que yo soy bendecido para bendecir a la siguiente generación. Y esta bendición de la que te hablo en este día, transmite el deseo del corazón de Dios. Lo que está en el corazón de Dios quiere ser transmitido como bendición a las siguientes generaciones. El mes pasado estuvieron las mujeres aquí predicando. Bueno, y un poco más y se quedan predicando hasta diciembre, Dios mío. Pero ya es el turno de nosotros los hombres. Y es necesario que tú conozcas la importancia de la bendición del Padre. Que cuando un Padre bendice a su Hijo, hay poder en esa palabra. Si le va a aplaudir, hágalo fuerte para el Señor. En la antigüedad, en esos tiempos bíblicos, cuando el Padre tomaba su mano y colocaba en la cabeza de su Hijo y bendecía, había algo de poder, algo grandioso. Y la vida de esa persona ya no sería la misma. Y es lo que quiero que aprendas, no solo hoy en la introducción, sino en cada capítulo de esta serie, que en la bendición del Padre hay algo poderoso de generación en generación. Y tres aspectos fundamentales de la bendición del Padre hacia los herederos que encontramos en la vida de Noé. Hoy vamos a estudiar un poco la vida de Noé. ¿Sabe usted quién es Noé? No sé, Noé. Noé fue el que Dios llamó para que construyera el arca. El gran barco inmenso que hizo que ahí entraran los animales, Noé, su esposa, sus hijos, su familia y que viniera ese gran diluvio. ¿Recuerdan la historia? Bueno, vamos a verla un poco, pero la vamos a ver desde el punto de vista de cómo Dios bendijo a Noé y cómo Noé bendijo como padre a su familia, a sus hijos. Y todo empieza en el primer aspecto fundamental que es la bendición del Padre hacia los herederos está en su identidad. Y la identidad me habla de dos cosas. Número uno, el nombre. ¿Quién soy? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Quién soy? El nombre marca siempre una dirección profética. En la antigüedad, cuando a alguien se le colocaba un nombre, este nombre tenía que ver con lo que le iba a pasar en su vida. Y mira lo que dice Génesis 5, 28 y 29. Cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo, Noé. Porque dijo que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Mira lo siguiente. El nombre significa alivio, descanso. Estaba la tierra en una situación de caos, de violencia, de corrupción. Y el Señor llama a este hombre, a Noé, cuyo nombre significa alivio, descanso. Y qué tremendo es saber que en medio del caos, del desorden, de la corrupción, Dios toma a un hombre llamado Noé y dice a través de ti voy a traer ese alivio, ese descanso a esta generación. No importa la tormenta que tú puedas estar pasando, no importa si se viene un diluvio, no importa si las cosas están en caos o en desorden. Siempre Dios levantará a un Noé en tu generación para traer alivio y descanso. Siempre a tu alrededor habla a alguien que con una palabra traerá descanso a tu vida. Alguien que diga amén a eso. Imagínate, llamaban a Noé, descanso, alivio. Y qué bueno que él sabía que podía traer eso a la vida de otras personas. Pero bendijo, trajo alivio a una tierra que estaba en maldición. Tenme eso ahí muy presente porque al final te lo voy a recordar. Pero también implica no solo un nombre sino una comunión. Si el nombre responde a la pregunta quién soy, la comunión responde a la pregunta de quién soy. Porque el mundo quiere que tú tengas una identidad basada en lo que ellos dicen que tú eres. Hermano, hoy hay gente que se crea árbol. Y hay gente que no tiene claro que siendo hombre es hombre o siendo mujer es mujer. Y no se enoje conmigo pero la Biblia dice que el Señor creó hombre y mujer, varón y hembra. La identidad marca el destino profético de una persona. Y la comunión habla de con quién tú andas, de quién tú eres, a quién tú le perteneces. Génesis capítulo 6 versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Y mira lo que dice ahí. Noé caminaba con Dios. Te hago una pregunta, ¿será que hoy puede decirse de lo mismo de ti? ¿Será que se puede decir Juan camina con Dios? ¿Será que se puede decir Ana camina con Dios? ¿Será que se puede decir José camina con Dios? ¿Será que se puede decir Marlen camina con Dios? ¿Será que se puede decir que tú caminas con Dios? Lo tremendo de esto es que si usted revisa la historia bíblica, se va a dar cuenta que un tal Enoch era el bisabuelo de este personaje Noé. Y Enoch dice en la Biblia que caminaba con Dios. ¿Sabes qué te dice el Señor? Si tú caminas con Dios, en la promesa está que tus generaciones caminarán con Dios. Vamos, recibe esa palabra porque tus hijos, tus nietos, tus bisnietos están destinados a caminar con Dios. Si ven en ti que tú lo haces, pastor pero mi nieto está en las drogas. Míralo con ojos de fe, que quizás cuando ya tú no estés en esta tierra ese hombre va a estar aquí postrado de rodillas. Enoch caminaba con Dios, Noé caminaba con Dios. Y Enoch ya no estaba porque Enoch dice en la Biblia que se fue con el Señor. Entonces, ¿quién eres y de quién eres? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, dice la palabra en Salmos 25, 14. No me digas que tú quieres bendición de Dios si no hay comunión con Él. Es más, no pretendas bendición del Padre si no hay comunión con el Padre. Hay gente que no honra al Papá en todo el año, solo el Día del Padre, pero están pendientes de cuál va a ser la herencia. Y es que no, yo estoy luchando esa tierra que me tiene que dar mi Papá. Y esos milloncitos que están ahí en el banco, eso va a quedar para mí. Y solo con un Felicidad del Padre te quiere, no, 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 tiene que haber una comunión, tiene que haber una relación, tiene que haber una honra. Porque a ellos, dice la palabra, el Señor hace conocer su pacto. El pacto, ¿cuál es el pacto, Pastor? El pacto de bendición. Y así como en la identidad está la bendición del Padre, también, número dos, la bendición del Padre hacia los herederos está en su propósito. Día conmigo propósito. Vamos, pero dígalo con ánimo, propósito. ¿Sabes quién da el propósito? El Padre. ¿Por qué usted ve tanto joven por ahí sin propósito? Porque no hubo un Padre que le diera ese propósito. Que le dijera, hijo, tú eres un buen hombre, tú vas a salir adelante. Porque, escúchame esto, la bendición tienes que declararla, tienes que proferirla, tienes que profetizarla. No caiga, hermano, en esas bendiciones comida rápida. Te va para el colegio el niño, Dios te bendiga, hijo, chao. No, 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 no. ¿Sabes qué hacían estos patriarcas? Cogían a los hijos, ponían las manos en su cabeza y declaraban una palabra profética, una bendición. Que algo el Señor empezaba a hacer desde ahí. ¿Cuánta gente hoy no está profiriendo palabras de maldición sobre sus hijos? ¿Cuántos jóvenes hoy no están marcados porque un papá le dijo un día, te odio? Porque un papá un día le dijo, no te amo. Si tú no hubieses venido, mi vida estuviera diferente. Y sabes que esa palabra hiera el corazón de ese hijo. Y después estás desesperado porque ese hijo anda haciendo cosas que no agradan a Dios. Cuando todo se causó por una palabra de maldición que lanzaste. Por eso como padre, tu palabra sobre tus hijos van a afectar su destino en esta tierra. ¿Qué estás lanzando contra ellos? ¿Le estás llevando hacia el propósito? ¿Le estás mostrando el propósito? Porque número uno, el propósito implica una misión. Y la misión responde la pregunta, ¿para qué estoy en esta tierra? Pregúntale al que está a tu lado, ¿para qué estás en esta tierra? No, para estar aquí, pues, que pasen los años y vemos qué pasa. ¿Cuántos saben que hay gente que dice eso? Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, yo le he dicho también, mi hermano. Pero usted tiene que estar claro en para qué está en esta tierra. Si usted es médico, usted está con un propósito de que gente sea sana. Si usted es arquitecto, usted está en esta tierra con un propósito de levantar edificaciones para la gloria de Dios. Si usted es abogado, usted está en esta tierra para defender a lo que es justo, hacer justicia. Usted tiene un propósito. Pastor, yo no soy profesional, pero en algo Dios te ha puesto para que cumplas el propósito para el cual Él te trajo a esta tierra. Porque la Biblia dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. El problema es que queremos que sea nuestro propósito. No, 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 es el propósito de Él en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué estoy en esta tierra? Para la pregunta, ¿y para qué estaba Noé en la tierra? Pues vamos a ver esa respuesta. Génesis capítulo 6, versículo 11. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, He decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Pausa. Recuerda que todo empieza con Adán y Eva. Y hay dos hijos, Abel y Caín. ¿Recuerdan la historia? ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. ¿Quién quedó vivo, el bueno o el malo? El malo, imagínate mi hermano, esas generaciones vinieron llenas de maldad. Y la cosa había estado perotesa. Y Dios dijo, uy, ¿qué es esto? No, 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 no. Que hay que hacer algo. Versículo 14. Se le dijo a Noé, construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye tres pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. ¿Qué instrucciones puntuales? Porque Dios siempre te da instrucciones puntuales. Él no te deja ahí a la deriva. No, mira, ve cómo tú haces. Instrucciones puntuales. Mira, estoy a punto de cubrir toda la tierra con un diluvio que destruirá todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero confirmaré mi pacto contigo. ¿El pacto de qué? El pacto de bendición. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y tus esposas. Mete en el barco junto contigo una pareja, macho y hembra de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Instrucciones puntuales. ¿Te imaginas a Noé llamando a esos animales? Llamó a la jirafa y él. A la serpiente y él. A uno de cada uno. Iban entrando, iban entrando. Y yo me imagino a Noé cuando vio así la rata ahí. Uy no. Tengo como que saquelo, saquelo. No, pero es que Dios dijo que uno es cada uno. Bueno, para adentro, ni modo. Y todos los animales ahí. Hermano, ¿sabe cuánto duraron en ese arca? Revise ahí la historia y con calma estudie y sume todos los días. Le va a dar aproximadamente 360 y algo de días. O sea, como un año. ¿Y sabe cuánto duró el diluvio? 40 días nada más. Pero ahí estuvieron casi un año. Imagínese todo ese olor ahí. Uy. Llegó un momento que el arca se volvió deportiva. Le quitó el techo. Ya al final, cuando ya todo terminó, para que respirara la cuestión. Pero, ¿a dónde voy? Es que el ambiente no era fácil. Sí, mete cada animal, pero después aliméntalo. Convive con ellos. Sus necesidades. Quizás la parte de necesidades sólidas podía tirarla por la ventanita. Pero y los líquidos. Y todas esas cosas. O sea, el ambiente era hostil. No era fácil. Hay gente que dice, ¡Ay, el arca de Noé, qué bonitos los animales! Pero eso fue otra cosa. Pero, ¿sabes? Noé siempre ahí. Noé siempre haciendo lo que Dios le estaba diciendo. Es más, cuando le dijo construye. Empezó a coger la madera y a cortar y a construir. Y la gente, oye, ese loco que está construyendo ahí. Eso que está haciendo. No, un arca. Un arca. Sí, porque va a llover duro. Ya Dios me lo dijo. Llover. Oye, pero si en la tierra ni ha llovido. Lo que sale es un vapor del suelo. Pero llover. No, 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 no. Sigue allá con tu locura, Noé y Noé. ¿Será que sí es esto de Dios? ¿Será que sí avanzo? Oye, pero la gente ni me cree. Como hay gente en este lugar que han iniciado algo que Dios les dijo. Y por escuchar esas voces te estás rindiendo, te has rendido. Pero hoy Dios me mandó a que te diga, empieza otra vez eso. Retoma otra vez eso. Esa empresa no se va a destruir, no se va a quebrar. Tómala otra vez. Ese emprendimiento, cógelo otra vez. Si la gente te cree loco, que te crean loco. Tú haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Tú sigue perseverando. No te desanimes. A la larga, ¿a quién exaltó el Señor? ¿A esa gente o a Noé? Porque todo está en esa palabra que tú creas que Dios te ha dado. Por eso tienes que estar en comunión. Porque es ahí donde Dios te muestra lo que tienes que hacer. El propósito implica servicio y es para la gloria de Dios. Es decir, viendo ahí a los animales, a su familia, servicio, servicio. Pero no solamente el propósito me habla de misión, sino también me habla de obediencia. Y responde a la pregunta, ¿cómo lo lograré? Yo tengo un emprendimiento, yo quiero hacer una empresa, yo quiero hacer esto. ¿Cómo lo logro? Obediencia. Génesis 6.22 Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Dios te dice, es que yo quiero que sea en ese local. Y tú, no, no, pero ahí no, porque no va a llegar gente. Pero es que yo quiero que sea ahí. No, yo quiero que sea este que sea más llamativo, este es el más grande. Yo quiero que sea este. Pero ahí no va a llegar nadie. Haces lo que tú quieres y no te va bien. Pero Dios dice, si te hubieses quedado en ese, la gente hubiese visto mi poder, mi gloria ahí. Porque es que nosotros no hacemos las cosas para nuestra gloria, sino para su gloria. Así que donde Él te meta, si a ti no te gusta, pues témalas, porque ahí Él se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, fe. Necesitas fe para cumplimiento de ese propósito en esta tierra. La respuesta, la pregunta es, ¿si lo lograré? ¿A cuántos no le ha llegado esa pregunta? ¿Si lograré lo que Dios me ha dicho que yo voy a hacer en esta tierra? Hermano, cuando yo estoy en un avión y se lo he dicho ya varias veces. Yo sé que ese avión no se va a caer. Porque todavía el Señor no ha cumplido el propósito de mi vida. Y la gente, ay, la turbulencia. No, 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 hermano, cálmese, cálmese. Todavía hay algo que Dios tiene que hacer a través de ti. Vamos, cree esa palabra en tu corazón. Pastor, yo tengo 80 años, no importa la edad. Todavía hay algo que Dios quiera hacer a través de ti. Cree eso. Hay gente que necesita escuchar el Evangelio a través de ti. Hay gente que necesita que tú ores por ellos. Hay gente que necesita que tú les honres, que tú bendiga su vida, que siembres en ellos. Me acuerdo una vez, alguien hablando de los nombres. Pastor, mi nombre significa el que tiene muchas riquezas. Ah, sí, hermano, bueno, empieza a sembrar aquí conmigo, pues, de uno. Qué bendición que le haya gente tan feliz con el significado de su nombre. Sí, pero se está cumpliendo eso también. Ay, a mí me pusieron un nombre, Pastor, que significa desgracia. Pues el Señor hoy te dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás. Todas son hechas nuevas y ese nombre quedó a un lado. Ahora tienes un nuevo nombre en Cristo Jesús. Eres su hijo, en el cual Él se complace. Hebreos 11.7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. ¿Cuál era el propósito de Noé? Ser el instrumento en las manos de Dios para que esa generación no se perdiera, sino que se preservara y volviera nuevamente a llenarse la tierra. El diluvio llegó, el diluvio pasó y el propósito se cumplió. Siempre hay un propósito para el cual nosotros estamos vivos en esta tierra. Y como iglesia también tenemos un propósito, ¿sabía usted eso? El Centro Bíblico Internacional y es establecer el reino de Dios sobre la tierra bajo la dirección del Espíritu Santo con el poder del amor de Jesús. ¿Sabía usted eso? Ese propósito como iglesia, estamos en pos de cumplirlo. Y eso es día a día. Aunque nuestros ojos vean cosas diferentes o aunque sintamos cosas diferentes, vamos enfocados en ese propósito. Porque es el Señor el que lo puso en el corazón del Padre de la casa y ese es el propósito para el cual todos nosotros como hijos vamos a caminar. ¿Cuántos dicen amén? Que entre otras cosas, mi querido amigo, la palabra que suelta la cabeza es una palabra de dirección profética como ningún otro puede lanzarla. Por eso yo cuando el Pastor Rafael predica o lanza una palabra, yo sé que esa palabra viene directo de Dios porque viene de la cabeza del Padre de la casa y hay una bendición especial en esa palabra. No subestime lo que el Señor le da al Pastor en palabra porque ahí viene bendición para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Número uno, identidad. Número dos, propósito. Y número tres, la bendición del Padre hacia los herederos está en la honra. Yo sé que algunos se inquietan un poquito con este tema de la honra porque ya me van a tocar el bolsillo. No hermano, no se me desespere. Génesis 6.10 dice que Noé fue padre de tres hijos, Sam, perdón, Sem, Cam y Jafet. Tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y yo por eso te vine a hablar de la bendición del Padre en Noé para con sus hijos, en especial Sem. Se acabó el diluvio, se fueron del arca, se bajaron, ya encontraron todo diferente, nuevo, las aguas habían bajado. Y qué importante es ver cómo Noé lo primero que hace es honrar al Señor. Génesis capítulo 8, versículo 20. Porque cuando hablamos de honra tenemos que hablar de siembra. No hay duda que tenemos que hablar de eso. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Enseguida dijo, yo tengo que honrar a mi Señor. Yo tengo que honrar a mi Padre porque Él fue el que me metió en ese arca y Él es el que me tiene con vida. Míreme acá, no entro con un pedacito de tierra. Lo que Él vivía ahí. Y salió con toda la tierra a su disposición. Yo no sé en qué arca te está metiendo Dios pero no tengas miedo porque aún después del arca verás la bendición del Padre para tu vida. Y en el arca Dios te procesa. Diga conmigo proceso. El proceso te lleva a la bendición. Pero hay gente que quiere bendición sin proceso. Pero el proceso a la bendición y la bendición te lleva a los efectos de esa bendición. Por eso dile al que está a tu lado te están procesando. Y tú echándole la culpa ahí al que está a tu lado, a tu familia. No, no. El mismo Señor te está procesando porque te está llevando hacia lo que Él quiere para tu vida. La bendición de Noé, si tú te das cuenta, es una bendición de tierras. ¿A cuánto le gusta la tierra aquí? Pero la tierra me refiero a porciones de tierra que mañana el Señor te dice, bueno, esas hectáreas son tuyas. Ay, ay, ay. Pastor, yo ahí acostumbrado, viví en un cuarto ahí de 10 metros cuadrados y tú me hablándome de hectáreas. Yo siempre que vengo aquí te voy a desafiar, te voy a lanzar una palabra de fe que te motive a ir de lo poco a lo mucho porque tengo un Dios que el que es fiel en lo poco, Él lo pone en lo mucho. Si te estás quejando en esos 10 metros cuadrados, olvídate de las hectáreas. Pero si eres fiel ahí, vas a ir avanzando porque el Señor dice, este está listo ya para 30 metros cuadrados. Lo proceso está listo para 60. Lo proceso está listo para 100. Cuando viene a ver, hermano, tiene un hotel ahí usted. ¿A cuánto usted no ha visto que empiezan con una casa y cuando viene a ver, tiene un edificio? Y tienen ahí Airbnb, tienen pensionados y todo. El Señor hace como quiere con aquel que se dispone. ¿Pero por qué? Porque hay un corazón que honra, un corazón que siembra y toda siembra tiene su cosecha. Génesis 8, 21, 22. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclina al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos, cosechas, frío, calor, verano, invierno, día y noche. Podemos morirnos de lo que sea menos de un diluvio. Ahí está el Señor con su palabra. ¡Ay, qué inundaciones, pastor! ¡Ay, qué es esto! No va a haber más diluvio. El Señor tiene esa promesa. Y han pasado años y sigue cumpliéndose en ti y en tus generaciones porque la bendición a través de una palabra profética tiene cumplimiento generacional. Oh, alguien que diga, amen a esa palabra. Tiene un cumplimiento en tus generaciones. Esa palabra profética que lanza el Señor a tu vida y que tú lanzas sobre tus hijos tiene un cumplimiento profético. Tus nietos diciendo, oye, yo por qué, yo no sé, siento que yo no hago nada pero soy como bendecido. Llegan los negocios. No sabe que hubo una abuela que dobló rodillas por él y que un día dijo, Señor, ese nieto mío va a ser bendecido. Y que cuando estaba durmiendo ese nieto le puso la mano en la cabeza y le dijo, tú eres un bendito, tú eres un bendito, a ti te va a ir bien. ¿Recuerdan lo que decía la pastora Adriana? Cuando el pastor está dormido le habla ahí al oído, Señor, bendícelos. Bueno, del padre también hace a los hijos, coja esos hijos que usted dice, son rebeldes, pastor, si usted los viera, me forman show en todos lados, pataletas. Cójalos, allá cuando está dormido, Señor, padre, en el nombre de Jesús son tuyos, Señor, se va la rebeldía. Cuando se levante, papi, cuando cumples años quiero regalarte algo. Oh, ¿qué te pasó a ti, muchachos? Este tema de la honra lo podemos ver también en Sem. Ya les hablé de Noé, cómo pasó todo el proceso, el diluvio, cómo salió, cómo bendijo a Dios, cómo lo honró, pero ahora cuando tú honras también recibes honra. Lo voy a decir a mis amigos de este lado. Cuando tú honras tú recibes honra. A mí nadie me honra, pastor, porque no estás honrando a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que honraste a tu padre terrenal? El año pasado, en el Día del Padre. No, 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 no. ¿Cuándo fue la última vez que honraste a tu padre espiritual? Yo sé, hermano, que no se predica mucho de eso, pero tengo que decírtelo porque quiero que seas bendecido. Usted que bendice a su padre espiritual y Dios que lo bendice a usted a través de sus hijos espirituales. Créalo. Yo no sé ni en qué red estoy, pastor, pero sé que hay un pastor de red. Bueno, usted ya lo bendijo a ese líder de célula, a esa autoridad, a ese maestro, a ese policía, a lo... Nadie dice amén, pero bendecimos a la Policía Nacional en el nombre de Jesús. Las autoridades hay que bendecirlas. ¿Sabe usted eso? Sem, Jafet y Cam. Estos tres estaban con Noé. Noé se pegó una escachuchada, cachuchada viene del griego, pecó, se le equivocó, se emborrachó, se tomó unas politas y ahí los hijos lo vieron y uno de ellos, Cam, en vez de ayudarlo, en vez de honrarlo, porque el tipo quedó hasta desnudo, lo deshonró. Pero otros dos, Sem y Jafet, dijeron, uy, no, no, vamos a cubrir a nuestro padre. Lo cubrieron, lo honraron, no dejaron que la gente lo viera en esa vergüenza. ¿Y sabes qué hizo Noé? Dijo, ya yo sé entonces para quién es la bendición que voy a lanzar. Porque todo padre, antes de irse de esta tierra, tiene que dejar un legado y una bendición a la siguiente generación. Y por eso, vámonos a Génesis, capítulo 9, versículo 24. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces, maldijo a Canán, el hijo de Cam. Maldito seas, Canán, porque así como bendices, también maldices. Entonces, dijo Noé, bendito sea el Señor. Reciba esa palabra, mi hermano. Esa es la bendición de esta jornada, de esta serie, de este capítulo. Bendito sea el Señor, Dios de Sem y sea Canán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canán su siervo. Esa fue la bendición de Noé hacia Sem. Pastor, ¿y a mí qué me interesa que Noé haya bendecido a Sem? Porque eso va de generación en generación, papá. Ah, pero eso pasó hace muchos años, todavía sigue cumpliéndose. Es más, es más, Génesis 11.10, este es el relato de la familia de Sem. Yo te hablé de Noé, que pasó a Sem. Ahora, mira el relato de la familia de Sem. Dos años después del gran diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfazac. Ahí tiene un nombre para el que le ponga a su hijo. Después del nacimiento de Arfazac, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Si usted lee versículos 11, 12, 13, 14, hasta el 25, está toda la genealogía de Sem. Hasta el 26, esto te va a volar la cabeza, prepárate. Dice, después de que Tare cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abraham, Anacor y Arán. Y resulta que en Abraham se siguieron cumpliendo las palabras proféticas de que iba a tener tierras. Si hubo un tipo que tuvo tierra fue Abraham. Oh, yo le daría un aplauso al Señor porque ya Sem ni estaba, pero todavía la palabra estaba corriendo generacionalmente. ¡Wow! Y Abraham sí que fue un terrateniente. ¿Qué pasó con Abraham, pastor? Venga el próximo domingo. Oye, solo la introducción aquí. Póngase de pie. No todos podemos darlo en el primer capítulo, ¿verdad? No se pierda el próximo capítulo que va a estar bueno esto cuando Dios le habló a Abraham y todo lo que vendría. Pero no te quiero que te vayas de aquí sin que el Señor bendiga tu vida. La de tus hijos. Gracias por su entusiasmo, pero la de tus hijos. La de tus nietos. La de tu pareja. Tus familiares. Tu empresa. Tu empleo. ¿Qué tal si levanta sus manos y yo empiezo a orar por sus vidas? Señor, aquí está tu iglesia. Una iglesia que no te busca por la bendición, que te busca porque te aman, Señor. porque la bendición está sobre sus vidas desde el momento que tu hijo Jesús entró en sus corazones. Pero yo pido también que esto que les hablé de Noé, una bendición generacional de tierras, Señor, venga a sus vidas. Aquí hay gente, Señor, que se siente mal porque viven en arriendo o porque viven con otras personas, pero, Señor, que se vaya sin sentimiento de culpa porque tú también tienes algo para ellos. Donde tú los has puesto serán bendición, Señor. Hay un propósito ahí. No permitas que la identidad sea distorsionada por el enemigo y que el propósito sea echado a un lado, sino que, Señor, ellos sigan siendo hombres y mujeres que honren a sus autoridades, a sus padres, pero también honren la vida de sus hijos. Vamos y yo quiero que empieces ahí a profetizar sobre la vida de tus hijos, de tu familia y que empieces a declarar palabras de bendición. Si tienes a tus hijos ahí, coloca esa mano en la cabeza de esos hijos y le, hijo, yo te bendigo. Hoy pido por tu vida, serás grande en esta tierra porque tu palabra como padre, como sacerdote tiene poder sobre la vida de esa persona. Aquí estábamos hablando de esto, de la bendición del padre, de la herencia, de ser herederos. Yo dije, yo voy a hablar con mi papá porque yo tengo que tener alguna herencia. Yo tengo tres hermanas por parte de papá, mayores. Yo soy el menor. Yo fui donde mi papá, papá, ajá, ¿cuál es la herencia que me vas a dejar? Mira que ya estás avanzado en edad y uno nunca sabe. Me dijo, bueno, yo tengo un pedazo de tierra allá en mi finca pero la estoy vendiendo a mis hermanos y yo, no pues, eso se vende. Pero también tengo un patio y ese patio también te puede servir aunque creo que también lo voy a vender. Pero y entonces, y este apartamento donde tú vives, bueno, sí, ese es mío, pero lo noté dudoso y yo dije, ¿será que sí estoy en esa herencia de ese apartamento? Voy a buscar bien eso. Investigué, saqué el documento, vi, no estaba mi nombre. Fui allá donde mi papá le dije, papá, tú me dijiste que tienes un apartamento pero yo no aparezco ahí, no tengo herencia. Suena chistoso pero en su momento me molestó. Le dije, bueno, pero entonces vamos a hacer algo. Yo aprendí que el Padre cuando bendice hay un efecto especial de parte de Dios. Él me dijo, sí, perdóname, no te lo había dicho. ¿Qué puedo hacer? Yo, pues ponme esa mano en mi cabeza y empieza a declarar bendición en mi vida. Yo, pero ¿qué es eso? Porque mi papá conoce al Señor pero no es un creyente fiel y comprometido. Él no sabe mucho del tema. Yo, coge esa mano, le cogí la mano, ponme esa mano ahí. ¿Y qué hago? Tú hablas bendición. No decía nada. Yo, Señor, que diga algo porque esto me va a marcar para siempre. Puso la mano y dijo, que Dios te bendiga, hijo, y que te dé mucha fuerza para seguir adelante. Y yo, amén, amén, sigue, fluye, fluye, dale, dale. No dijo más nada. Y yo, bueno, amén, papi, gloria a Dios, gracias. Y pasé frustrado y dije, no tengo herencia sin nada en esta tierra. Bueno, hasta que el Señor un día me dijo, ¿para qué? ¿para qué? Si yo soy el que te doy la herencia directa. Hay gente que no tiene papá y dice, a mí no me dejaron nada, pero la herencia poderosa te la da el Padre Celestial. Es así que vale mucho. Hoy en día, para la gloria de Dios, tengo mi apartamento, tengo el... Y eso son cosas que no me importa eso, eso es material, eso queda aquí. ¿A dónde voy? Hay gente que me dice, Pastor, ¿tú cómo resistes tanto? Porque hay una palabra profética que lanzó mi padre cuando dijo, mucha fuerza para seguir adelante. Roger Federer, un gran tenista, le preguntaban, oye Roger, ¿por qué tú siempre te ves como desencajado, como cansado, pero terminas siempre ganando los partidos? Eres el número uno, el monstruo en el tenis. Él dijo, lo que pasa es que esa es una estrategia para confundir a mis contrincantes. Cuando ellos creen que estoy cansado es cuando más fuerzas tengo. Cuando estoy más cansado es cuando digo, bástate mi gracia porque tu poder se perfecciona en mis debilidades y empiezan las fuerzas a venir porque Él las renueva como las del búfalo y porque las multiplica como si no tuviera alguna y empiezo a volar como las águilas y me extiendo y sigo adelante con fuerza porque para eso me puso el Señor. Y yo vine a profetizarte en este día, levanta tus manos, recibirás más fuerzas de parte de Dios. ¡Es más, es más, es más, es más! Espérenme, espérenme, sé que me pasa, que el tiempo se está acabando, pero espérenme, hay una declaración profética que tengo para ti. Dile a quien está a tu lado, prepárate, que van a soltar una bomba. Esto lo vamos a hacer domingo a domingo. Tú que me estás viendo, prepárate para esta palabra. Levante esa mano y crea con fe esto, hermano. Porque si tú eres obediente, mira lo que va a pasar. Usted va a decir amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendito serás tú en la ciudad. Bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu tierra. Bendito el fruto de tu trabajo. Bendita tu empresa. Bendito tu negocio. Bendito tu empleo. Bendito tu entrar. Bendito tu salir. El Señor enviará bendición sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus generaciones. El Señor enviará salud para ti y los tuyos. El Señor bendecirá la tierra donde estás y la tierra donde irás. El Señor te dará la sobreabundancia del reino. El Señor abrirá los cielos para enviar su lluvia a tu tierra. Prestarás a otros y no pedirás prestado. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. El Señor te pondrá por encima y no por debajo. Y escucha esta. Las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. ¡Wow! Dígame que está a su lado. Yo no sé tú, pero hoy de aquí me voy bendecido. Hasta las medias. Uy, yo no traje. Uy, adiós. Quiero hacer un llamado a personas que están aquí por primera vez. Si estás aquí en Centro Bíblico Internacional por primera vez, te voy a invitar a que levantes tu mano si quieres recibir a Cristo. Cristo es el arca donde descansamos nuestra alma y necesitas a Cristo para poder recibir la bendición del Padre. Si estás aquí por primera vez, levanta esa mano. A ver, quiero verlas. Levanta esa mano. Muy bien, manos que se levantan, manos que se levantan. Allá atrás. Bienvenidos a esas manos. Qué bueno. Por favor, pasen acá adelante. Quiero orar por ustedes. Quiero bendecirlos. Quiero bendecirlos. Lanzar palabras de bendición. Venga por acá mientras la iglesia lo recibe con un fuerte aplauso. Véngase para acá. Yo voy a empezar a bendecir aquí a la gente. Bendigo tu casa. Bendigo tu familia. Bendigo tus generaciones. Bendigo lo que haces con tus manos. Bendigo tu fe. Bendigo tu casa. Bendigo tu trabajo. Bendigo tu corazón. Bendigo tu mente. Bendigo tus pensamientos. Bendigo lo que haces día a día. Bendigo tus generaciones. Bendigo tu entrada. Bendigo tu salida. Ustedes son especiales para el Señor. Pero ustedes necesitan la mayor de las bendiciones que es Cristo Jesús. Y quiero que abras tu corazón a Él en este día. Porque de qué sirven estas bendiciones si Cristo no vive en nosotros. por eso quiero que digas conmigo esta oración. Padre del cielo gracias por tu palabra. Hoy recibo a tu Hijo Jesús en mi corazón de una vez y para siempre. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Reconozco que tú eres mi Salvador y mi Señor personal. Lléname de tu amor y de tu Espíritu Santo y que pueda recibir tu bendición en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración bienvenido a esta nueva familia llamada Iglesia. Y quiero que a la cuenta de tres te puedas dar media vuelta. Vamos a estar recibiéndote para llevar tu lugar y poder seguirte hablando de parte de Dios. Uno, dos, tres date media vuelta por favor. La Iglesia lo recibe con el mayor de los aplausos. Vamos. Y quiero que sigas al líder por favor. Sigue al líder. Vamos. Sigan al líder ministerial. Mientras la Iglesia aplaude, 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 aplaude. Alegre esa Iglesia porque esa gente va en victoria, va en bendición. Los herederos aplauden al Señor. Los que están esperando la herencia aplauden. Y los que ya la tienen también. Los que van a venir el próximo domingo también. Aplauden fuerte al Señor. Eres un heredero. Aplausos. 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 Aplausos.